...en este acto que celebramos hoy el Partido Popular de Linares... ...en el que presentamos a nuestra candidata a UCI de Lombo... ...es un día importante, lo estáis viendo aquí... ...estamos muy emocionados de todo el recibimiento que está teniendo... ...y nada más, os voy a dejar con ellos para que os vayan dando una declaración... ...os dejo con el presidente provincial. Hoy estamos muy felices, muy contentos porque ponemos la primera piedra... ...de lo que nos va a llevar al objetivo del 28 de mayo... ...que no es otro que reconquistar el Ayuntamiento de Linares... ...pero esta vez sí con una alcaldesa del Partido Popular... ...y ese es el puente, el puente que vamos a cruzar... ...que tiene por debajo un río y que se llama Diputación Provincial de Jaén... ...y es que el que os habla no va a poder conquistar la Diputación Provincial... ...si la que tengo detrás no es alcaldesa de la ciudad de Linares... ...así que creo que tenemos un tan de moya aquí presente... ...que va a ser la victoria del próximo 28 de mayo... ...que vamos a conseguir en las urnas, que es donde hay que conseguirlas... ...democráticamente y como deben de ser las cosas. Auxi lo tiene todo, verdaderamente yo buscaba un perfil... ...que fuera para empezar buenas personas... ...no quiero malas personas en mi equipo... ...Auxi dio una mirada limpia, transparente... ...cuando te hablas sabes que te está diciendo la verdad... ...cuando te hablas sabes que sabes de lo que hable... ...y que no te está engañando... ...y eso hoy, con la que está cayendo... ...recuberar la confianza del ciudadano... ...Auxi lo transmite perfectamente... ...y luego yo le dije, convénceme... ...dame tres motivos y convénceme... ...y me dijo, trabajo, esfuerzo y corazón... ...y le dije, pues ya está, ya no hay duda... ...entonces yo creo que tenemos a la mejor candidata posible... ...que estoy seguro que llevará al mejor equipo posible... ...y yo no puedo estar más contento... ...además porque me acompaña hoy aquí, ¿no?... ...creo que tiene un cartel de excepción... ...con un vicesecretario nacional, que es Juan Bravo... ...con una consejera de Sol y Consumo, que es Lina... ...con una descarga de cargos del Partido Popular... ...supra provinciales, delegados territoriales... ...la secretaria general, es decir, estamos muy bien acompañados... ...y esto es motivo, ejemplo, del músculo... ...que hoy ponemos encima de Linares... ...porque creemos que con el tándem que están realizando aquí... ...creemos que vamos a conquistar a la alcaldía de Linares. Yo vengo a participar en esta tarde... ...en la presentación de Auxi... ...porque yo conozco a Auxi del Olmo hace muchos años... ...las dos pertenecíamos a una asociación de mujeres... ...del medio rural... ...y las dos trabajábamos por las mujeres del medio rural... ...he conocido a una mujer comprometida... ...a una mujer trabajadora, luchadora... ...y creo que Linares se merece una alcaldesa como es Auxi del Olmo... ...Auxi del Olmo está preparada... ...Auxi del Olmo tiene un equipo preparado... ...tiene la receta y las soluciones de Juanma Moreno... ...y Linares se merece a Auxi del Olmo... ...como alcaldesa... ...y a Eri, nuestro presidente de la Diputación... ...con lo cual esta provincia despegará... ...de una vez por todas... ...y tendrá oportunidades... ...para todos los jiendenses. Simplemente decir que estoy muy contento... ...de que se hayan acordado de mí... ...para poder participar en un acto de presentación... ...de la que sin duda va a ser la candidata de Linares... ...la alcaldesa de Linares... ...que es realmente lo que le importa a los ciudadanos... ...y bueno habéis visto... ...es una candidatura que podemos destacar... ...que es muy femenina... ...todas las que acompañan... ...y yo creo que eso le da mucha fuerza... ...y sobre todo que hay un proyecto detrás... ...hay un proyecto para transformar... ...para crear, para ilusionar... ...y al final nosotros... ...nuestro trabajo es... ...acompañado de toda esta gente... ...a que aquí hay que agradecer... ...la movilización que han tenido... ...de querer acompañar a Auxi... ...pues que la acompañen en ese camino... ...hacia la alcaldía de Linares... ...porque yo creo que... ...es lo que todo el mundo estamos esperando... ...y sin duda va a ser... ...lo que va a transformar Linares... ...lo tengo la menor duda.